hey qué tal a todos hoy estamos de nuevo con una nueva infografía express el tema de hoy será el conocido por muchos el escuadrón 201 antes de empezar me gustaría recordarles que si les gusta este tipo de temas se suscriban al canal y lo compartan ahora sí al tema principal su denominación oficial era fuerza aérea expedicionaria mexicana que sus siglas serían faen anexado al grupo quincuagésimo octavo de combate de la quinta fuerza aérea de los estados unidos americanos también conocido por sus siglas como la usaf el origen de este pequeño pero letal y eficiente grupo de combate se remonta al año 1942 en el mes de mayo cuando varias embarcaciones mexicanas fueron hundidas en aguas del golfo de méxico por supuestos submarinos germanos el primer buque hundido fue el potrero del llano en el día del 13 de mayo de 1942 frente a las costas del estado americano de florida el segundo navío fue el faja de oro llevado a pique el 20 de mayo del mismo año todo esto en menos de una semana como dato curioso el buque potrero del llano fue construido en el reino unido en 1912 y fue llamado tamplin este fue usado por el país durante unos cuantos años después de eso éste cambiaría de dueño pasaría a ser parte de una empresa belga y se le cambiaría el nombre a armico para la década de 1930 otra vez sería vendido pero una empresa italiana la cual lo renombró como lucífero en abril de 1941 se encontraría con su último dueño y nombre el potrero del llano éste sería requisado de los italianos por el estado mexicano su hermano el faja de oro también tenía una historia similar nacido en reino unido vendido italia y requisado por méxico en total méxico en el año de 1941 requisó un total de 8 barcos italianos y 3 buques germanos en todas sus costas siguiendo con el tema principal debido al hundimiento de estos dos navíos méxico dejaría su estado de neutralidad y entraría en guerra esta fue declarada en el congreso de la unión el 28 de mayo de 1942 por el presidente y general manuel ávila camacho es así que nace el proyecto de crear un contingente bélico para luchar contra las fuerzas del eje el escuadrón 201 como otro dato curioso en los días siguientes después de la declaración formal de guerra serían hundidos los siguientes barcos el tuxpan el 26 de junio las chuapas el 27 de junio el oaxaca el 27 de julio el amatlán el 4 de septiembre todos estos serían hundidos en el año de 1942 la formación de los pilotos y sus equipos iniciaron en el mes de julio de 1944 con un total de 299 miembros estos integrantes provenían de distintas ramas y lugares del ejército fuerza aérea y marina de la nación mexicana estos serían capacitados en los estados unidos para ser específicos en greenville texas y pocatelo a edajo esta unidad tenía como el objetivo ofrecer una gran potencia de fuego y poder ser casi autosuficiente en el campo de batalla durante el adiestramiento por desgracia morirían dos jóvenes pilotos durante un accidente en las prácticas a su vez serían excluidos seis jóvenes pilotos de participar gracias a los resultados de sus exámenes médicos al final de todo esto el total de los pilotos fueron 30 el 29 de diciembre de 1944 el senado mexicano autorizó que fueran enviados al combate es aquí cuando se denominó este escuadrón con el nombre que todos conocemos el escuadrón 201 o águilas aztecas estos fueron enviados al frente del pacífico y quedaron encuadrados como una unidad más de la usaf pero estos contaban con una autonomía de mando y estaban abanderados con símbolos mexicanos y americanos todo esto para evitar el fuego amigo también adoptaron como mascota del escuadrón a pancho pistolas un personaje animado de disney a partir de junio de 1945 yo inicio a sus operaciones bellicas junto con el escuadrón tricentésimo décimo de la usaf el escuadrón 201 recibiría 25 nuevos aviones p-47 de thunderbolt durante el mes de julio con las insignias de la usaf y de la fam su base de operaciones estaba establecida en porak pampanga en el complejo militar de clark en las islas de luzón durante la guerra volaron más de 95 misiones acumulando una aproximada de 1900 horas de vuelo todo esto en el frente del pacífico participaron en el esfuerzo de expulsar a los japoneses de las islas de luzón de famosa y de las filipinas en este último lugar por desgracia de nuevo morirían cinco pilotos en maniobras de combate uno de ellos fue derribado otro se estrelló en el combate y tres quedarían sin combustible cayendo en el mar para no regresar a su vez otros tres pilotos morirían en maniobras de práctica de entre todas sus misiones 53 de estas serían de apoyo aéreo para las tropas de tierra dando cobijo a la vigésimo quinta división de infantería del ejército de los estados unidos al ejército filipino de la commonwealth a las unidades policíacas y a las fuerzas de guerrilla de ese mismo país todo esto entre el 4 de junio al 4 de julio de 1945 también se harían 37 misiones de entrenamientos dadas del 14 al 21 de julio del mismo año dentro de estas misiones también se realizaron apoyos de transbordadores militares en la isla de piak en de nueva guinea harían también cuatro misiones de barridos de combate sobre la isla de famosa del 6 al 9 de julio del mismo año y por último una misión de bombardeo en picado contra el puerto de carenco en la isla de famosa el 8 de agosto este escuadrón no contaba con pilotos de reemplazo pero esto no afectó a su gran eficiencia en el combate cuando se ubicaron en filipena se quedaron en la retaguardia dejando al grupo de caza 58 de la usaf tener el honor de ir a okinawa primero las águilas aztecas volarían su última misión como un escuadrón completo el 26 de agosto de 1945 escoltando a un convoy muchos pensaron que las acciones bélicas de este escuadrón sólo fueron en el aire pero el personal de tierra también tuvo mucha acción estos entraron en pequeñas escaramuzas con las tropas japonesas logrando en algunas ocasiones hacer prisioneros japoneses entre los logros del escuadrón también se encuentran el neutralizar a 30.000 soldados nipones destruir edificios clave vehículos blindados cañones antiaéreos como antitanque nidos de ametralladoras y depósitos de combustible y municiones el 12 de octubre el escuadrón entregó sus aviones al grupo de servicios aéreos de la cuadragésima quinto e hicieron maletas para regresar a su país el 23 de octubre subieron al buque sea marlin rumbo a san pedro california llegando allí el 13 de noviembre de 1945 como dato curioso el coronel antonio cárdenas el teniente armando almanza y el subteniente jose luis ramos viajaron vía aérea a tokio con el fin de entrevistarse con el general douglas mccartur para agradecer la ayuda prestada el escuadrón 201 regresaría a la ciudad de méxico el 18 de noviembre de 1945 con un gran desfile militar en la plaza de la constitución la fuerza aérea expedicionaria mexicana se disolvería cuando éstos llegaron a méxico pero fue tan destacable su participación que el general douglas mccartur recalcó y elogió su fuerza lealtad y compañerismo en las batallas del pacífico este vídeo va dedicado a todos aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por sus ideas y causas también con el fin de concientizar que las historias de guerra pueden ser entretenidas pero la paz es un tesoro que muchos no tienen bueno esto ha sido todo por hoy espero que les gustara esta pequeña infografía les dejaré las fuentes y sitios de interés relacionados con el tema en la descripción si les gustó compártelo con sus amigos familia o a quienes creen que les pueda gustar no olviden dejar su like y suscribirse al canal si quieren ver alguna batalla vehículo o arma en especial comentarlo aquí abajo así que espero que les gustara y gracias por verlo adiós no 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 no